Saludos Coridales, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz, desde un rincón de la ciudad del Café Yauco, con mucho placer. Vamos a llevar las informaciones para hoy, vamos con las notas que nos ocupan. Esta noche asesinan a dos hombres a plena luz del día en el costero municipio de Fajardo. Eso fue hoy, señoras y señores, a plena luz del día. Una situación que conmovió al país, este asesinato de estos dos hombres. Vamos con la información inmediatamente, dice el periódico Metro en su edición digital, vamos a decir verdad que es Metro, dice el periódico Metro en su edición digital que estos dos hombres fueron asesinados en horas de esta tarde en el municipio de Fajardo. Así lo informó el negociado de la policía de Puerto Rico. Según las autoridades, los sujetos fueron baleados mientras se encontraban en los predios de una estación de gasolina ubicada en la PR 987, al lado del residencial Pedro Rosario Nieves, en Fajardo. Esto fue esta tarde, señoras y señores. Y como les dije, a plena luz del día, estos asesinatos se están reportando en diferentes puntos de la isla según trasciende y según informa la policía de Puerto Rico. La policía está instando a quienes tengan información que ayude al esclarecimiento de este caso y de otros casos que se están reportando en el área este a que se comuniquen con el 787-343-2020. Por otro lado, las autoridades investigan un incidente ocurrido en Campo Alegre, en Bayamón. Según el creyente o la creyente, una mujer de 66 años estaba en su casa con su esposo cuando escuchó varios disparos al verificar, vio que su auto Kia Río Color Blanco del 2023 estacionado frente a la casa había sido alcanzado por cuatro proyectiles de bala causando daños a las gomas delanteras y en el lado derecho del vehículo al lugar llegó la policía, investigaron este incidente, no hubo heridos, agraciadamente el caso está siendo investigado por el precinto policíaco de Bayamón Sur en relación a estos disparos contra este automóvil estacionado frente a una casa. Un hombre de los más buscados por la policía se había quitado el grillete hace dos años básicamente, manipuló el grillete electrónico, la policía lo arrestó, pertenece según el negociado de la policía a una ganga en Mayagüez junto a otros integrantes de este grupo delictivo. El sujeto, según el periódico Foro Noticioso de la organización criminal del residencial del Carmen de Mayagüez sospechoso de varios asesinatos y crímenes violentos en la zona y figura en la lista de los más buscados por la policía en la zona contra este peso una fianza de un millón de dólares por manipular un grillete electrónico para evadirse. Junto a este fueron arrestados fue arrestado otro sujeto quien también es integrante de la organización y a quien se le vincula como con múltiples asesinatos y una mujer y a una mujer que les acompañaba en la residencia. Al trío se le ocuparon tres pistolas y un rifle modelo AK-47, además de cuatro cargadores, municiones y sustancias controladas según el periódico Foro Noticioso en su edición digital. En otras notas importantes, arrestan por drogas a violador y, o sea, aún lo arrestan por drogas o por drogar y violar a una menor de su familia. Esto fue en el municipio de Caguas. Este individuo que están viendo en la foto es el que está siendo señalado por esos delitos drogó y luego violó a una niña, a una jovencita perteneciente a la familia. Agentes adcritos a delitos sexuales y maltratos de menores de Caguas en unión a la fiscalía llevaron a cabo la investigación que culminó con la erradicación de cargos por maltrato de menores, agresión sexual, corrupción de menores, incesto y desacato contra Orlando Ramos Lebrón, de 35 años, vecino de allí, del pueblo de Caguas, de la ciudad de Caguas. Señoras y señores, y lo pueden ver en la foto, este individuo fue arrestado, tiene un caso bien feo en su contra. Agentes adcritos a la división de delitos sexuales y maltratos de menores y la fiscalía están señalándolo. Surge de la investigación que para allá, para el 17 de mayo del 2024, o sea, de este año a las 11 de la noche, el imputado buscó a la adolescente de 15 años de edad en su residencia en Caguas. Luego le dio narcóticos y bebidas embriagantes a la menor cometiendo la agresión sexual en su contra. La agente Johanna Contreras, del 6 de Caguas, precisamente, presentó la prueba ante la fiscal Charlene Sánchez, quien radicó los cargos por delitos, los delitos antes mencionados. El caso se llevó ante el juez Evian Mártir Hernández, el cual, luego de escuchar la prueba, encontró causas y le fijó una fianza global de 15 mil dólares. La vista quedó pautada para el 16 de julio, o sea, del próximo mes de julio. Mientras que la justicia presenta 61 cargos por fraudes a servicios de salud, en este caso al Medicaid. El Departamento de Justicia está informando esta tarde que la unidad de control de fraude de Medicaid acusó a un médico, a un laboratorio y a su administrador por reclamaciones falsas y fraudulentas, apropiación ilegal de fondos públicos, entre otros delitos. El secretario de Justicia, Domingo Emanuele, informó que los imputados lograron apropiarse de sobre 60 mil dólares en fondos públicos. Casos del Laboratorio Clínico de San Juan y el administrador Julio Martorell. El primer caso fue presentado por el MFCU contra la Corporación Laboratorio Clínico de San Juan y su propietario administrador Julio Martorell. La fiscal Brenda Rosado Aponte formuló 17 cargos contra el imputado que incluyen apropiación ilegal de fondos públicos, apropiación ilegal de identidad y fraude al programa de Medicaid. Mientras que la Corporación Laboratorio Clínico de San Juan enfrenta 10 cargos tras infringir los artículos 182 del Código Penal y el 3.07 de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los programas, contratos y servicios del gobierno de Puerto Rico. Esto según el periódico Es Noticia en su edición digital. La Comisión para la Seguridad en el Tránsito está llevando a cabo a partir de hoy una nueva campaña para evitar las muertes en nuestras carreteras y las que se han disparado en estos días, lamentablemente, bajo el nuevo lema ¿Estás bien para guiar? ¿Estás bien para guiar? Si guías borracho serás detenido. La Comisión para la Seguridad en el Tránsito lanzó esta nueva campaña dirigida a evitar las fatalidades por conductores ebrios en nuestras carreteras del país. Esto comenzó hoy esta campaña, señoras y señores de la Comisión. Esta nueva campaña educativa se complementa con la aplicación de la ley en la que la Comisión de Servicio Público o de Seguridad en el Tránsito, más bien desembolsará fondos federales para el pago de las horas extras de los policías de Puerto Rico y también para la Policía Municipal de los Pueblos. ¿Estás bien para guiar? Si guías borracho serás detenido. Es el lema de esta campaña. Vamos con algo más positivo. Los abanderados Yamín Camacho Quinn y Sebastián Rivera afirman que irán a París, Francia en busca del oro. Los abanderados de Puerto Rico, Yasmín Camacho y Sebastián, fueron presentados oficialmente en el día de ayer en la tarde en la Casa Olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico en el Viejo San Juan y ambos acercaron su deseo de traer para acá, para Puerto Rico, un tercer y cuarto oro olímpico para Yasmín Camacho. Dice que para ella significa muchísimo ser la portadora de nuestra bandera, nuestra mono estrellada, la bandera de Puerto Rico. Enhorabuena, que hagan un buen papel por allá. Los primeros cadetes reclutados con 18 años de edad para la policía entrarán en funciones este mes, así lo dijo el secretario de Seguridad Pública, revelando que llegaron a un acuerdo con el sistema universitario Raje Méndez para los estudios de los nuevos reclutados. El primer grupo de cadetes reclutados con todos los 18 años de edad de la policía entrará en funciones este mes. Al menos esa es la expectativa que tiene el Departamento de Seguridad Pública, según anunció hoy en una vista pública de la reforma de la policía. Actualmente tenemos 805 que ya han pasado por todo el proceso. Esperamos nombrar los primeros 37 de esos 805 antes del 30 de junio para entonces proceder con el resto. Así lo dijo el secretario Alexis Torres de Seguridad Pública afuera del Tribunal de San Juan, el Tribunal Federal en el Viejo de San Juan, donde se llevó a cabo la audiencia. Prognostican condiciones marítimas y tiempo deteriorado por la onda tropical que está pasando bien al sur del Caribe. Se espera que para el martes esté en el punto más cercano de nuestras costas, muy cercano a la costa de la República de Venezuela. Según la última guía del modelo de la onda tropical, la AL-95 debería moverse hacia el Mar Caribe a principios de la próxima semana en deterioro de las condiciones del mar y del tiempo en Puerto Rico y las islas grígenes estadounidenses desde la tarde del lunes hasta el martes. El Servicio Nacional de Metrología ha emitido una sección de perspectivas sobre las condiciones del tiempo del trópico por el AL-95 o como se le conoce como el INVES-95L. Esta onda tropical localizada a varios cientos de millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde hoy, esta tarde, continúa produciendo actividad de aguaceros desorganizados y tormentas eléctricas. Se pronostica que las condiciones ambientales serán propicias para que se desarrolle este sistema es probable que una depresión tropical o una tormenta tropical se forme este fin de semana varios cientos de millas a el este de las islas de Barlovento mientras el sistema se mueve hacia el oeste a unas 5 millas por hora. Los intereses de las antillas menores deben monitorear el proceso y el progreso de este sistema. La posibilidad de formación en 48 horas es de 60%. La probabilidad de formación en 7 días es de 80%. La próxima perspectiva sobre las condiciones del tiempo será en cualquier momento durante la noche de hoy. Los intereses en Puerto Rico y las Islas Virenes deberán continuar monitoreando este sistema. Señoras y señores, interesante por demás, bien al sur del Mar Caribe, pero nos podría traer algo de inestabilidad y humedad a nuestra zona según el Servicio Nacional de Meteorología. Se estaba especulando de que el avión caza huracanes de la NOA y del Centro Nacional de Huracanes estaría dando una vueltita, una inspección tan pronto como el domingo de este sistema que se encuentra a varias millas haciendo su entrada triunfal al Mar Caribe la noche del domingo, mañana del lunes durante estos dos días, lunes y martes donde estará en el punto más cercano de nuestra zona. Señoras y señores, interesante, vamos a ver qué pasa, esperemos que no nos haga pasar ningún tipo de situación que tengamos que estar lamentando y que pase bien lejos de ningún territorio no afecte a nadie. Lo dijo J.R. Estas son tus noticias hoy. Gracias.